Llegamos al punto de el municipio, es el que retira en el día que a vos te toca tu barrio. Tu barrio te toca el día martes. Bueno, yo sé que los días martes todo el material reciclable, plástico, aluminio, papel, cartón, bueno, todo lo que es reutilizable podemos cumplir con la cuestión de esta acción afirmativa, práctica, de tener el día y poder utilizar las tres R. Reducir, reutilizar y reciclar. Si bien es algo muy sencillo, lo vivo como una genialidad haber llegado al tema de co-residuos con el día que le toca a cada uno. Porque se trabajó tanto tiempo, se trabajó la cuestión de los contenidos, se trabajó con los niños. Y hoy ya poder estar con estos adultos, adultos con responsabilidades y obviamente se sigue la tarea de la educación. La verdad, a mí lo vivo como una genialidad que se haya llegado a que uno tiene en su barrio su día donde, a partir de la nueve de la mañana, sabe que pasa el camión de eco-residuos y retira el material reciclable. Lo vivo muy bien como persona, lo vivo muy bien como ciudadano del mundo, lo vivo bien como vecino de mi barrio. Vivo muy bien el hecho de poder llevar adelante estas acciones que son acciones claramente que van hacia el criterio de la sustentabilidad. A que el mundo, el planeta, sea sustentable para la actual, para la siguiente y para las generaciones que lo sigan. Es una propuesta muy buena en donde obviamente cada uno de nosotros desde casa primero empezamos a tomar conciencia de la cantidad de basura que generamos. Eso nos tiene que hacer rever también algunos hábitos de consumo, tratar de reducir la cantidad de basura que generamos. Y en el caso de que la generemos, tratar de empezar a separarla y aprovechar este programa que el municipio pone a disposición de los vecinos y que nos da la posibilidad de que una vez por semana en nuestra casa, según la zona en la que vivamos, pase el camión a retirarlo a la mañana. El funcionamiento del programa es muy sencillo. Cada vecino dentro de su casa comienza a separar en una misma bolsa el papel, el cartón, el aluminio, el vidrio, el plástico, las botellas de amor. Se saca a partir de las 9 de la mañana a la puerta de la casa, pasa el camión de correcidos por la puerta, lo retira con personal municipal. Ese material se traslada a la planta de separación que tenemos en Villa de Lina, se separa por producto, se compacta y una vez compactado se dona a la cooperadora del materno infantil para su comercialización. Tenemos para mostrarle a los vecinos el mapa de las zonas, de qué día le corresponde a cada uno. En la página de San Isidro, del municipio de San Isidro, tienen la posibilidad de poder ingresar, de poder consultarla y obviamente tienen los canales de comunicación a través del mail de sirecicla.sanisidro.gov.ar para poder hacernos cualquier tipo de consulta. Me parece bárbaro, es fabuloso, para cuidar un poquito el medio ambiente, todo ese tipo de cosas. Los chicos empiezan, mi nieta empezó con esto y nos lo inculcó a nosotros, te digo la verdad.